Una de las promesas de campaña de la actual gestión del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís fue la intervención de la Cañada Grande, pero hasta la fecha no se ha visto una mejoría constante. Según el director de la Oficina de Medio Ambiente, Ingeniero Fulpe Ureña, afirma que la inversión es cuantiosa para ser asumida en su totalidad por el cabildo. Es una inversión grande, que hay que hacer por encima de los 250 millones de pesos para poder intervenir la cañada. Si se va a hacer a través de la municipalidad, debería hacerse junto con otras instituciones nacionales y gubernamentales para poder hacer una inversión de esta envergadura. No obstante, se están haciendo gestiones a través del Parlacén y la Alcaldía. Casualmente, este mes que entra, hay un viaje a Guatemala, donde se va a presentar en la Cañada Grande, tratando de buscar parte de esos recursos con otros organismos internacionales. El funcionario municipal, sobre el poco accionar que se observa en la cañada, dijo que a pesar de que diariamente se trabaja en ella, los moradores de la zona continúan vertiendo desechos en el lugar. Que los lugareños, los municipios cercanos, tiran de todo a la cañada grande, entonces entaponan esta vía de desagüe y hay que ir constantemente a desagüarla, a limpiarla. Esto es prácticamente toda la semana. Joana Cordero, NTN, su noticiero regional.